En esta ocasión, desde la firma Max Power Air, te presento un producto premio. Este es un producto totalmente blindado, donde podemos encontrar las dos bases selladas, con una goma de doble convolución. Estos pulmones vinieron para quedarse. Podemos reemplazar los ya tan conocidos rectos, manteniendo el confort, la durabilidad y seguridad de cualquier pulmón bilobular. Dentro de la familia de los bilobulares, estos son los que menor diámetro tienen y de fabricación nacional. Espero que les haya servido esta explicación básica sobre nuestro producto premio. Para cualquier consulta pueden encontrarnos en las redes como Max Power Air o visitarnos en Avenida Remedios de Escalada, 1441, la línea.